El fuego surge en mi razón, como el Fénix se surgiré yo. Aprendí a buscar dentro lo que me molesta fuera, a buscar el conflicto dentro mío, ya que lo que me muestra el exterior es un reflejo de mi mundo interno. Aprendí a no querer cambiar a nadie, entendí que el cambio soy yo, que si quiero ver el cambio fuera, debo cambiar yo. Aprendí a no hacer responsable a nadie de mis emociones y de las cosas que me suceden. Yo soy el único que piensa en mi mente y siente en mi corazón, nadie es responsable de lo que a mí me pasa, porque consciente o no, yo elijo siempre. Aprendí a dejar libres a mis seres queridos, sin culpas y chantajes, comprendí que la culpa y el chantaje dañan el alma de quienes amamos, los destruimos y yo los amo. Los dejo en libertad, el amor es libertad, no me deben nada, elijo compartir con ellos desde el amor. Aprendí a no esperar nada a cambio de ellos ni de nadie, el amor no es una negociación. Aprendí a no sacrificarme por nadie. El sacrificio siempre espera algo a cambio, siempre espera recompensa y luego se decepciona, el sacrificio no es amor. Aprendí a actuar desde el amor incondicional, que es una fuerza amorosa que no espera nada a cambio. Actúa solo por amor, doy solo por el gozo que se siente dando. Aprendí que no tengo poder sobre nadie, solo sobre mí mismo, entendí que querer cambiar a otros es un acto de absoluta ignorancia, egoísmo y un sentimiento dictatorial. Aprendí que habita en mí una absoluta libertad interior, que soy libre para decidir con quiénes quiero estar y con quiénes no, que la vida es un disfrute y no un padecimiento y que desde mi libre albedrío puedo decidir, ese es mi verdadero poder. La decisión, aprendí que mi guía interior son mis sensaciones de agrado y desagrado, ese alerta que te dice, salte de aquí. Aprendí a amarme y respetarme tanto, que a mi vida llegan personas que me aman tanto como yo me amo a mí mismo. Con la toma de conciencia aprendí a liberarme de etiquetas y caretas, ser auténtico a mi sentir. No me interesa caer bien, ni falsearme, soy respetuoso con los demás pero no me falseo. Aprendí a respetar los tiempos de los demás no siendo invasivo, aprendí a retirarme a tiempo de los lugares donde no soy bienvenido porque comprendo que no tengo por qué caerle bien a todos. Aprendí que las almas nos unimos por vibraciones y cuando no son afines se pueden separar y hacer cada una su vida. No hay que soportar, ni dejar que nos soporten. Aprendí a valorar mi espacio vital, a cuidar mi energía, si algo o alguien no es afín a mi energía, sé que puedo retirarme, que puedo salirme de situaciones que no me aportan crecimiento o bienestar, si no me retiro a tiempo mi cuerpo me lo demandará más tarde. Aprendí a salirme más rápido de las tristezas, broncas y enojos, ya no me quedo acampando allí. Elijo cambiar el curso de mis emociones, haciendo cosas que me gustan o viendo personas que me estimulen. Las broncas que antes me duraba meses hoy me duran un día unas horas. Aprendí que sólo el amor y la bondad aportan. Aprendí a salirme de todo aquello que me aleje de la paz, el equilibrio y el amor. Aprendí a buscar las causas emocionales de mis enfermedades, y tomar cartas en el asunto, cambiando de percepción, transformando mi vida si es necesario, así eso implique cambios radicales que me incomoden. Aprendí a escucharme, a respetar mi voz interior, ese guía que sabe lo que más me conviene para mi crecimiento. Antes me dejaba aturdir con voces exteriores. Ya no, sólo mi guía interior sabe lo que es mejor para mí. La toma de conciencia me enseñó a ser más intuitivo que racional. La razón cálcula, mide, especula pero no sabe, el corazón es una flecha directa que va hacia el camino acertado para mi evolución. La toma de conciencia me enseñó que el mago soy yo. Que la magia existe si abro mi corazón, el camino nunca es equivocado. Gracias. Gracias por ver el video.